Noticias Caracol Buenas noches, bienvenidos a Noticias Caracol. Primero Noticias. El departamento de Nariño no sale de su asombro ante la escalada de los grupos armados que dejó a su paso 8 jóvenes muertos y al menos 5 heridos en el municipio de Samaniego. Según las autoridades, ya fueron capturados dos sospechosos de esta masacre. Hace pocos minutos en Chachagüí, Nariño, terminó un consejo de seguridad sobre este tema. Los ocho jóvenes universitarios asesinados departían en una finca cuando se presentó este cruento ataque armado. David Sánchez, ¿cómo avanzan las investigaciones? Daniela y televidentes, buenas noches. La principal teoría de las autoridades es que esto se debería a precisamente la lucha entre dos grupos encargados o dedicados al narcotráfico. Y es que precisamente el presidente Iván Duque acabó de hablar y acabó de referirse precisamente a el narcotráfico como el gran responsable de estos hechos violentos que enlutan a Nariño. Estos hechos están ocurriendo por el narcotráfico, por la presencia de grupos que quieren llenar de actividades ilícitas muchos lugares del territorio. Y los hemos enfrentado con total determinación y los seguiremos enfrentando. Y es que históricamente Samaniego ha sido no solamente productor de coca y de pasta base de coca, sino también ha sido uno de los corredores hacia el Pacífico Nariñense. Y por ello, la presencia de diferentes grupos armados y bandas dedicadas al narcotráfico. Así lo confirmó el ministro de Defensa. Yo quiero pedir el apoyo de los nariñenses y de los colombianos a esta política. Los colombianos necesitamos unidad para combatir el narcotráfico. Los colombianos tenemos que rechazar que se haga politiquería con la muerte. Invito pues a que se apoye a la fuerza pública y que se ponga fin a las acciones y campaña de deslegitimación que algunos sectores han puesto en marcha.